5 razones por las que la gente rechaza al Mesías, falta de conocimiento, hay personas que llevan años de religiosos, inclusive con religiones supuestamente basadas en la Biblia, como el católico o en algunos cristianos, pero no conocen la palabra, porque no se les ha predicado el Evangelio, se les ha predicado moralismo, me encanta escuchar historias de gente que lleva años de cristiano y de repente Dios le trae aquí o hay iglesias que predican la palabra y el Evangelio y es una onda de que rayos me han enseñado todos estos años, me han enseñado o prosperidad o me han enseñado moralismo o me han enseñado a ser mejor persona o me han enseñado moralismo, pero no para ser arrogante sino para sentirme yo culpable y atropellado como perro, nunca había escuchado eso de la palabra, entonces repito, falta de conocimiento, profesan conocer a Dios pero sus hechos lo niegan y es una razón por la que la gente rechaza a Jesús, no es un rollo intencional, es un rollo de es que no sé, no te conozco, como de repente, el domingo se acuerdan que hablamos de Romanos 13 y hablamos en Jeremías cuando Dios le dice no escuchen a sus profetas, les van a profetizar mentira porque ellos van a decir que no van a ir en cautiverio pero van a ir y se acuerda al final un hermano y me dijo oye pastor yo vengo a otra iglesia en otra ciudad en la que había profetas y me llama atención porque nunca había visto que Jeremías decía no escuchen a sus profetas porque y entonces a quien escuchamos porque ya mi hermana es profeta y es pastora y me encantan en la gracia que las heridas me han dado, le pude decir mira mi hermanito primera de Pedro y tenemos la palabra profética más segura a la cual hacemos bien el estar atentos, ahí está tu Biblia, toda profecía que no vaya acorde con lo que viene en este libro mi hermanito es cuestionable no vayas tras eso pero si es acorde con este libro y si busca gloria a Dios y no a ti porque generalmente las profecías humanas tienen que ver contigo, tu prosperidad, veo esto para ti y viene para ti esto y todo lo que viene para ti y no para Dios generalmente tiene que ver esa profecía que tiene que ver contigo nada más y tu gloria es carnal, animal y diabólica porque el tema es agua pero hay gente que no es un rollo como de ah si yo no quiero nada que ver con Jesús sino es un rollo que no le conozco entonces oigo de Jesús pero como que no lo sé distinguir si hablaba con otra persona por eso me encanta consejería porque de repente es como ves y puedes sondear al rebaño y decir con qué gente está viniendo con qué están batallando y demás y es una mujer muy inteligente muy pero muy lastimada y decía que había tenido una relación con un brujo y entonces había abierto puertas que no te quiero ni contar pero dentro de todo ella decía que ella tenía una relación con Jesús y que había este, ella creía que era Dios y que le guiaba y le decía y le decía como bueno no te metas aquí o no métete por allá y le decía ok y después de escucharla ok le dije oye una pregunta por lo que tú me dices tu Jesús o tu Dios que te habla o tu voz que escuchas te ha llevado a situaciones que hoy te tienen muy lastimada cierto tu deidad te mandó que te metieras con él y que después te metieras con él y que después hicieras esto y eso es lo que hoy te tiene aquí bien lastimada en algún momento has preguntado quizás que ese Jesús no es el Jesús de la Biblia o sea repito falta de conocimiento es que yo para mí es porque porque me habla con cariño y me habla con ternura y es como de oh pero Satanás se disfraza como ángel de luz mi hermanita tienen que tener mucho cuidado por eso la invitación es disipúlate crece en el conocimiento de la palabra conoce tu Biblia aprende a ubicar esta voz esta voz no puede ser Dios esta voz no puede ser Dios porque esto no es ni bíblico y no es algo que él dice en su palabra esta o es mi carnota o es Satanás y a ambos no los quieres escuchar entonces agua mi hermanito cuando te cuando estás en este tema de falta de conocimiento les han enseñado repito moralismo una religión basada en obras o en otra persona si porque hay por ejemplo hay gente así que es yo vengo de una iglesia ahí te va yo vengo de una iglesia en la que todo era el pastor entonces mi confianza estaba en el pastor si yo tenía una bronca yo iba y el pastor me resolvió mi bronca yo tenía un problema y yo iba yo yo hasta para pedir vacaciones tenía que preguntar al pastor si me podía ir de vacaciones porque entonces de repente mi confianza está puesta en una persona que no es Cristo aguas aguas si y me da como risa porque veo que muchos sonríen porque vienen de trasfondos así pero mi anhelo mi hermanito no es decirte eso es eso es eso es chafa y correo no mi hermanito mi chamba no es decirte eso es chafa mi chamba es decirte lo que la Biblia enseña y uno de los parámetros aquí es que ellos no conocían a Dios y ese es su problema ellos no conocían conocían de Dios pero no conocían a Dios no conocían a Dios no conocían a Dios no conocían a Dios no conocían a Dios